Hay información importante a esta hora, en vivo y en directo. Nos vamos a la Fiscalía, está el Fiscal General de la República, Tarek William Satt, Fiscal. Lo escuchamos. Muy buenos días. Saludos. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto, nos retiramos esta obligatoria mascarilla en una época de pandemia, de mutación de una nueva cepa del COVID-19. De siempre, haciendo el llamado a cuidarse, a mantener siempre las reglas que las autoridades sanitarias y de salud de Venezuela indican para resguardar nuestras vidas. Y mientras tanto, el Ministerio Público no cesa en su obligatoria y mancomunada tarea de trabajar, no solamente liderando la acción penal, sino desplegados en todo el país para mantener la estabilidad pública, para mantener la paz republicana, para combatir el delito en todas sus formas. Incluyendo, obviamente, la depuración interna en este Ministerio Público, del cual también vamos a dar parte el día de hoy, siempre con la idea de mejorar, de dar lecciones a todo nuestro funcionariado, de mantener la ética, la buena rectitud, la conducta, siempre acorde a un código y a una norma donde la atención a la comunidad, al pueblo, en base a la justicia, sea nuestra bandera y nuestra norma. En tal sentido, hoy vamos a hablar de varios casos que el Ministerio Público ha venido resolviendo, diferentes casos. El primero tiene que ver con las muy célebres depositarias judiciales. Siempre allí ocurren eventos dignos de investigar, de esclarecer, de resolver, de sancionar. En este caso, vamos a hablar de un estacionamiento que cumplía funciones de depositaria judicial donde pretendían apoderarse ilegalmente de más de 430 vehículos. Imagínense una depositaria judicial que se convierte prácticamente en una mafia, en una banda delictiva, que utilizando un sistema que tiene que ver con todo el entramado de la rama judicial, como es una depositaria, en vez de preservar los vehículos que tiene su dueño, pretendían robárselo, en una cifra de 430 vehículos. En tal sentido, el pasado 29 de junio, el ciudadano Josué Astudillo interpuso una denuncia en la Fiscalía Superior de Carabobo, debido a que cuando fue a retirar un vehículo a un estacionamiento que funciona como depositaria judicial, y al ojo con esto, y hago el llamado siempre a la denuncia, temprana, certera, llena, obviamente, de elementos de convicción, de pruebas. Con su respectiva orden de entrega, emanada de una fiscalía escrita al Ministerio Público, los dueños de este estacionamiento le indicaron que su vehículo ya no le pertenecía. Imagínense, argumentaron que el ciudadano Wilder Soteldo, director de línea de procesos políticos y sociales del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, había otorgado como dación de pago un total de 437 vehículos a favor de dicho estacionamiento, entre esos, el suyo, el denunciante. Además, el dueño le informó que si quería el vehículo, debía cancelar 6 mil dólares. Al iniciarse la investigación, se tuvo conocimiento de otras cuatro personas, cuyos vehículos fueron retenidos en dicho estacionamiento debido a procedimientos policiales y que una vez acudieron a retirar los mismos, recibieron la misma respuesta, que debido a una dación en pago del Ministerio de Relaciones Interiores de Justicipar, los vehículos habían pasado a ser propiedad del estacionamiento y que por ello, éste tenía la facultad de vender dicho vehículo a cualquiera que estuviera interesado. La investigación reveló que la supuesta dación en pago realizada por este funcionario carecía de todo valor jurídico, pues no estaba facultado para realizarla, habiendo usurpado funciones exclusivas de la máxima autoridad en este ente ministerial, además de haber presentado una resolución falsa para justificar la entrega. También se comprobó que el documento no reposaba en la notaría sexta de Valencia, como aparecía en el documento, siendo las firmas y sellos que aparecen en el mismo, falsas. En tal sentido, el 24 de julio se solicitó orden de aprehensión en contra de los ciudadanos Wilder Andrés Oteldo Landaeta, Miguel José Freitas Gutiérrez, Emil Frank Espinel González, Yoriana Sicilia Mosqueda Botaro, lográndose la aprehensión del ciudadano Emil Frank Espineli, dueño del estacionamiento Aragüita y, vamos a decir así, principal responsable o cabecilla de esta trama delictiva. En la audiencia de presentación, al referido ciudadano se le imputaron los delitos de fraude, uso de documento falso, uso de sello falso, desvalijamiento del vehículo automotor y asociación para delinquir, por lo que quedó privado de libertad. El imputado reveló en la audiencia que a Wilder Soteldo, que trabajó en el Ministerio de Relaciones Interiores hasta abril de este año, se le pagaron 60 mil dólares para que se le otorgara esta dación en pago fraudulenta, viciada de toda legalidad, por lo que contra este Wilder Soteldo también habrá sanción y contra él habrá todo el peso de la ley. También se está investigando a otros cuatro estacionamientos en Carabobo, que estarían en la misma situación. Tanto Soteldo como los otros dos requeridos se encuentran prófugos y para ello se les solicitará notificaciones de la puerta roja en Interpol. Igualmente queremos presentar en esta misma línea de investigación otro caso que tiene que ver con el uso indebido de una profesión para cometer ilícitos. En este caso tiene que ver, vamos a informar que el pasado 19 de julio fue detenido en San Cristóbal el profesor de Derecho de la Universidad Católica del Táchira, Gerardo Nieto Quintero, por solicitar pagos en divisas a sus alumnos para aprobarles la materia de Derecho y Legislación Laboral. Una estudiante puso la denuncia ante el CONAS tras haber presentado la reparación en dichas materias y ser reprobada, al igual que todas las que le presentaron. Dicha estudiante fue contactada vía WhatsApp por un intermediario que le informó que podía aprobar las materias si pagaba 350 dólares. Obviamente ella, más los otros alumnos. Tras ser informado por el CONAS, el Ministerio Público solicitó ante los tribunales una entrega vigilada que se realizó en el sector Barrio Obrebro durante el cual se detuvo a Edison Alberto Vera Carrillo, quien solicitaba y recibía el dinero como intermediario del profesor, quien fue detenido posteriormente cuando estableció comunicación con el capturado para la entrega del dinero. En tal sentido, en fecha del 22 de julio se realizó la audiencia de presentación ante el Tribunal Tercero de Funciones de Control del Estado Táchira, en la cual el Ministerio Público precalificó la presunta comisión de los delitos de extorsión por relación especial y agavillamiento contra las personas, repito, Gerardo Nieto Quintero y Edison Alberto Vera Carrillo. Queremos destacar que la Universidad Católica del Táchira informó en un comunicado que había removido al profesor de su cargo y que prestaría toda la cooperación a los organismos competentes, entre ellos al Ministerio Público, para el esclarecimiento de los hechos. Y como siempre decimos, la ley entra por casa y en este sentido es bueno siempre hacer el balance puntual y oportuno de la lucha que al interior del Ministerio Público nos hemos planteado a partir de nuestra designación como Fiscal General de la República por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 5 de agosto del año 2017. En tal sentido es una lucha constante, permanente, diaria. Yo diría que no tiene un descanso o una tregua porque lamentablemente el vicio está allí y hemos dicho que cuando hay un fiscal corrupto es porque al lado hay un miembro de algún órgano auxiliar de policía o un juez también en esa misma trama de corrupción que debemos castigar de manera permanente y muy atento a las consecuencias, repito de depurar mejorar avanzar que los ingresos siempre sean no sólo de personas honestas que vengan a trabajar con ímpetu y sacrificio sino que obviamente también tenga ese profesionalismo esa yo diría convicción de hacer del derecho lo que nos han enseñado nuestros maestros una profesión humanista en tal sentido quiero referirme al proceso que llevamos adelante y que tiene el presente balance hasta este momento 270 fiscales procesados a la fecha repito 270 fiscales procesados a la fecha casi un aproximado de 300 de los cuales ya tenemos 241 fiscales judicializados y 31 en etapa de investigación entre los judicializados ya hay 26 condenados 137 imputados 9 privados de libertad 18 se encuentran prófugos de la justicia en tal sentido esto demuestra una acción no solamente severa sino también con los elementos de convicción requerido muchas de estas personas las hemos agarrado con las manos en la masa a través de entregas controladas a través de grabaciones a través de testimonios de víctimas de este tipo de sujetos que un detalle bien interesante en su gran mayoría vienen de la gestión anterior en su gran mayoría funcionarios que en la arena movidiza de la corrupción de la que impuso la anterior fiscal general de la república y su entorno familiar quisieron convertir este lugar tan especialmente yo diría ganado de parte nuestra la protección de la gente en un gran cartel incluso transnacional de la corrupción seguiremos en este trabajo fomentando los valores invitando a la gente a denunciar a mantener siempre la gallardía de nuestros trabajadores también que son la gran mayoría eso hay que decirlo la gran mayoría de nuestros fiscales abogados empleados directores obreros etcétera tienen esa mística y lo han demostrado imputando acusando a grandes delincuentes a terroristas a traidores a la patria a personas que abusan y cometen acciones delictivas en contra de las personas y de la propiedad a esos fiscales a esos abogados los felicitamos y los invitamos a que sigan adelante pero a quienes se han infiltrado acá desde épocas anteriores a querer descomponer vamos a decir así también contaminar el sistema de justicia contra ellos habrá también todo el peso de la ley muchas gracias 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 Gracias.